Lo que más gracia me ha hecho en las últimas horas es la mala leche que entraña el comentario soltado por Feijón el AVE volviendo de un mitin en Ciudad Real. Le preguntaron los periodistas si tras la paliza propinada a Sánchez en el cara a cara de Antena 3 se animará a participar en más debates y en concreto en el del 19 de julio en Televisión Española, al que han confirmado por cierto asistencia Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. El gallego que tiene más esquinas que la calle Serrano respondió irónico que no se quiere aprovechar, que no es abusón y que tras pasar como una apisonadora por encima del jefe del PSOE el pasado lunes prefiere abstenerse y no hacer más daño. Coñas aparte, la aplastante victoria de Feijóo ha instalado la euforia en el PP y la depresión en el PSOE que al rebufo de la tunda recibida por su jefe ha perdido ya cuatro escaños. A los socialistas que hablaban de remontada y presumían de tener un jefe con celestiales dotes de polemista, se les han caído encima los palos del sombrajo. El lunes descubrieron que Sánchez no es el fenómeno mediático que imaginaban, que sin la ventaja que le dan las intervenciones parlamentarias en Senado y en Congreso, frente a un rival que sacudía duro y no acudía maniatado a la pelea, sudaba como un pollo, trastabillaba y se derretía histérico, incapaz de articular argumentos o explicarse. Y desesperados han decidido recurrir a Yolanda Díaz. Asumen que el PSOE no llegará ni a los 120 escaños y confían en que hinchando artificialmente a su mar, les den las cuentas y puedan reeditar la coalición Frankenstein con proetarras y con golpistas. La táctica entraña riesgos, porque los diputados de su mar se restan del PSOE, pero ya han empezado. La primera entrega ha sido sacar a Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunciando que le quitan la medalla del trabajo a Francisco Franco, caudillo de España, durante cuatro décadas. Hay que agradecer que la Interfecta no se pusiera a llorar, que es lo suyo, pero coincidirán conmigo que la tipa es más cursi que un repollo con lazo y habla en un tono insoportable. Yolanda Puñales, que es como se la conoce en los medios periodísticos, tiene a su espalda una tenebrosa retaila de traiciones, pero no voy a dedicar hoy ni dos párrafos a recordar cómo escaló desde la Concejalía Ferrolana a la Vicepresidencia de Sánchez. Tampoco disertaré sobre sus ocurrencias ni sobre sus psiquiátricas relaciones con Irene Montero, Yone Belarra y su antiguo mentor Pablo Iglesias. Solo quiero reflexionar en voz alta sobre su denodada lucha antifranquista, que al igual que la de periodistas de Postín, intelectuales, artistas y políticos progres, no existe más que en su imaginación. Cuando Yoli Puñales llegó a la universidad, a la de Santiago precisamente, y empezó a luchar como una fiera contra Franco, gobernaba en España Felipe González. ¡Manda huevos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!